Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de MAPS Talk, charlas estratégicas entre amigos. En esta ocasión contamos con la presencia de Iván Sánchez Soler, 6 directo de la TAM de Infoblogs. Buenos días, bienvenido, Iván. Muchas gracias, Martín. Te agradezco a esta charla. He estado siguiendo sus charlas y son muy buenas. Qué bueno que me invitaron. En verdad, traigo toda la actitud para poder compartir todas las experiencias que traemos hoy en día. Excelente, excelente, Iván. Mira, pues entremos en materia. Y te voy a hacer una pregunta que yo me la hice hace tiempo. Y dije, ¿qué es DDI? ¿Y por qué es tan importante? ¿Nos podrías enseñar algo al respecto, Iván? Sí, digamos, la nomenclatura es bien simple, ¿no? Es DNS, DHCP e IPA. Lo importante aquí es el trasfondo que hay de este tema de DDI. Y lo primero que te tengo que decir es que ya analistas ya están catalogados. Es decir, tú ya puedes encontrar en Gartner, en IDC, en Forrester, este tipo de tecnologías ya catalogadas. Es decir, eso nos da la apertura en donde ya la tecnología es parte fundamental para poder de alguna u otra forma ayudar a las diferentes compañías, ¿no? Ya las diferentes compañías pueden buscar en diferentes fuentes y van a poder encontrar todas las bondades que da este tema de DDI, el tema del DNS, DHCP e IPA. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Obviamente ha tomado más relevancia hoy en día porque todo el tema de WFA o de Work From Anywhere requiere, obviamente, de habilitar todo este tipo de servicios. Es decir, todos los usuarios hoy en día, pues, utilizan direccionamiento IP o utilizan un IP para habilitarse dentro de la red. Todos los usuarios necesitan navegar, ¿no? Y para poder navegar necesitas de la parte de DNS, ¿no? Entonces, hoy en día con el uso de la parte de todos estos dispositivos, todo el incremento que ya estamos viviendo ahora, se ha vuelto vital este tipo de servicios, no solamente en vistas de cara a una compañía, ¿no? Sino también vistas de cara en el trabajo en casa, como lo comentaba, el trabajo en donde sea, que es parte fundamental hoy estar habilitados. Y eso puede venir de diferentes maneras. Algo importante es que esta tecnología puede proveerse, digamos, desde la perspectiva de una red dentro de una compañía o puede percibirse situal o consumirse como usuario dentro de las cajas, dentro de las casas o cuando tú te conectas, por ejemplo, a un café en un sitio donde estés trabajando en cualquier lugar, vas a recibir un IP y vas a recibir un DNS, ¿no? Y probablemente, a lo mejor los usuarios ni siquiera sepan, pero todo este tipo de tecnologías está dentro de los servidores de internet en donde es parte necesaria para poder habilitarlo, ¿no? Entonces, por eso es que ha tomado tanta relevancia. Hoy en día, parte fundamental de la parte de DI es que ya existen mejores prácticas también para poder habilitar estos servicios. Es decir, veníamos de una transición en donde era un simple habilitador y todas las compañías colocaban ya sea en un open source o colocaban en algunos servicios específicos para poder habilitar toda esta parte. Pero hoy en día ya existen mejores prácticas que se tienen que implementar dentro de las compañías, dentro de los proveedores de servicio. Entonces, todo este tipo de situaciones da un enfoque claro de que la parte de DI a hoy en día es fundamental para todo este tipo de aplicaciones de forma general que les estoy platicando, ¿no? Excelente, Iván. Oye, fíjate que cuando uno piensa en ciberseguridad, pues piensas en el endpoint, piensas en el edge, en el firewall, en el control de amenazas. Entonces, rara vez piensas en el DNS, ¿no? Y con lo que nos platicabas ahorita, el DNS es que el corazón, o sea, internet no podría existir si no existe el DNS, ¿no? O sea, yo cada llamada que si yo le pongo Martín arroba Mejía, tiene que ir a identificar ese dominio que se llama Mejía.mx de qué IP tiene, dónde está, ¿no? Entonces, todo pasa por ahí, ¿verdad? Sí, fíjate que tenemos varias analogías y una de ellas es como la que mencionaste, ¿no? Llamamos que es el corazón de internet, porque prácticamente es lo que le da vida a internet. Si tú quieres navegar en internet, tú necesitas del DNS. Si tú quieres accesar a una aplicación, tú necesitas la parte del DNS, ¿no? Prácticamente también nosotros hacemos una analogía bien clara de qué es la agenda telefónica del internet, ¿no? Prácticamente lo que hace técnicamente es trasladar lo que comúnmente conocemos, la parte de direccionamiento, a un nombre, como bien lo mencionaste, un nombre de dominio. Entonces, si hacemos esta analogía, simplemente es como cuando tú tienes un teléfono, tú no lo buscas por el número, ¿no? Lo buscas por el nombre. Entonces, prácticamente es eso a nivel de internet, pero te imaginas internet, todas esas peticiones o todos los usuarios que están tratando de conectarse, pues se conectan a Google, se conectan a Yahoo, se conectan a Amazon para hacer sus compras, no se conectan a la 192.168.tal, tal, 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 ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es para facilitar todo el tema de la navegación, pero obviamente esto es a grandes escalas para poder de alguna u otra forma empezar a navegar y habilitar el negocio, ¿no? Eso es, digamos, dentro de la parte de navegación, pero también para habilitar un negocio es necesaria la parte de internet. Es decir, todos los servicios que expones, el maps.com.mx o, por ejemplo, el Google, todos esos, ese tipo de nombres de dominios que se les llama zona o registros, pues tú los tienes que publicar para verte dentro de internet. Entonces, usuarios que quieren accesar a esos sitios requieren que las compañías expongan esos servicios para poder accesar a todos esos sitios que queremos. Entonces, tiene dos perspectivas, la parte de la navegación y el habilitar un negocio que necesite exponer, ya sea desde cosas muy simples, ¿no? Sus páginas, desde un tema de e-commerce, en el tema de banco, este, el tema de la banca en línea. Entonces, todo este tipo de cosas se vuelven vitales o es vital la parte del DNS. Es un habilitador para poder hacer este tipo de cosas ahora. Una de las cosas fundamentales es, el protocolo de DNS no es nuevo, este, de hecho, es lo que hizo que evolucionara el internet. Ya tiene más de 40 años que tiene este, este protocolo. Pero lo, lo que sucedió aquí es que la parte del protocolo, de alguna u otra forma, se, se construyó sin haber dotado o sin haber adicionado cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hoy la parte de todos los ataques, todas las situaciones que pasan de lo que conocemos como comando y control para poder accesar a tu red, empezar a tomar o iniciar ese comando y control para insertar un ransomware y iniciar una extorsión. o ataques específicos que se realizan a ciertos, a ciertos clientes, igual para poder iniciar alguna extorsión y pedir bitcoins, que es lo que vivimos comúnmente, ¿no? O afectar los servicios per se de, de, de alguna compañía. Pues, solamente esto ha ido en un creciente. Entonces, este creciente se ha vuelto, este, en donde es el protocolo hoy en día más atacado, que es otra de las cosas que, que ha tomado relevancia. Y, obviamente, si lo ponemos en una perspectiva, este, técnica y de, de operación diaria, nosotros para accesar a un servicio www.google.com o a un HTTP, requieres de la parte de DNS. Es decir, es la parte raíz para accesar esos servicios. Y si esos servicios son atacados y tú no puedes entrar porque está siendo atacado, obviamente afectas el servicio. Entonces, tenemos muchos casos de uso que pueden, este, en donde nos podemos dar cuenta de la relevancia, ¿no? Por ejemplo, te imaginas en un banco, en donde estén atacando la banca en línea, y yo como usuario no pueda accesar esa banca en línea, ¿cuánto le cuesta al banco el tener su servicio abajo? Esa es un, esa es una de las primeras preguntas que hacemos. O, por ejemplo, a un service provider, un service provider que no tenga internet, pues, ¿qué es lo que sucede? No solamente pierde negocio, sino los usuarios que estamos conectados, decimos, ese es un mal uso. Entonces, hoy en día se está trabajando mucho con la experiencia del usuario. Prácticamente se está centrando en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario? Se cambia de proveedor de servicio. Todo ese tipo de situaciones empieza a tomar relevancia, ¿no? Y depende del negocio, hay muchos casos de uso. Se pueden aplicar, hay cuestiones o aplicaciones que tenemos con retail, en donde hemos trabajado temas específicos para cumplir puntos de control, trabajando sobre la parte de PCI, trabajamos sobre automotrices, sobre diferentes mercados. Hoy en día, digamos, la parte de DNS es vital para todas las compañías. Entonces, por eso es que es bien importante este protocolo o ha tomado toda esta relevancia, ¿no? Entonces, podríamos decir que las soluciones de Infoblock son para todas las industrias, ¿no? Porque todo el mundo necesitamos la seguridad en el DNS. De alguna u otra forma se está consumiendo el DNS, ¿no? Y no nada más el DNS, también el direccionamiento, la parte del DHCP. Te voy a hacer una analogía tomando en cuenta la parte de ciberseguridad, ¿no? Porque es un rubro bien platicado y que desciende de la parte de la digitalización. ¿Y por qué ha tomado tanta relevancia esta parte de ciberseguridad? Porque hoy en día lo que busca la parte de ciberseguridad es empezar a automatizar todos los servicios tanto de red como de seguridad. Hoy en día, todas las compañías ya se dieron cuenta que no pueden estar aisladas ambas redes, ¿no? Entonces, tienen que tener una comunicación entre ellas, creando comités, creando todo este tipo de grupos que ayuden a poder fortalecer toda esta parte de seguridad, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque, obviamente, tú mencionabas que yo tengo un firewall, tengo un DLP, tengo un antivirus, tengo un sandboxing, tengo una cantidad de elementos, ¿no? ¿Dónde empieza a hacer sentido toda la tecnología de DDI en la parte de ciberseguridad? Nosotros lo que estamos haciendo es prácticamente aprovechar dónde estamos parados dentro de una red. Y es decir, tú para habilitar a un usuario y que empiece a tener red, ese usuario necesita tener una IP en su dispositivo o sus dispositivos, ¿cierto? Si no, yo no puedo ni siquiera iniciar a trabajar. Y esto lo da el DHCP. Y la otra parte es cuando yo ya tengo una IP, yo empiezo a navegar, yo empiezo a ir a internet, yo empiezo a accesar a mis aplicaciones y entonces yo empiezo a hacer uso del DNS. Es lo que le llamamos el punto cero de navegación. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en día como seguridad es sí proteger todos los servicios que hay, digamos, de DNS, tanto de la parte de navegación como proteger el DNS per se para darle esa autoprotección que se necesita. Pero al mismo tiempo, lo que estamos creando en la parte de ciberseguridad es automatizar tanto los servicios de red como los servicios de seguridad. Es decir, hoy en día, si lo ves desde este punto, Infoblocks se vuelve estratégico dentro de una parte de la red. ¿Por qué? Porque una, platicamos con la parte de direccionamiento, que es la parte de red, que comúnmente se ve. Vemos la parte de DNS, donde comúnmente la ve la parte de seguridad o la parte de infraestructura en temas, digamos, de seguridad. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer que esos servicios platiquen entre ellos y de alguna u otra forma enviar diferentes acciones a diferentes elementos de seguridad. Es decir, hoy en día tú puedes consumir Infoblocks, pero no desde un punto de vista de un producto o de una solución, sino de una estrategia, una estrategia de negocio clara para las diferentes compañías. Y todo esto conlleva, digamos, a algo en donde creas esos ecosistemas, pero también necesitas, en estos rubros de seguridad, y empezamos a platicar, digamos, de todo lo que tiene que ver con el trabajo en donde sea, ¿no? O todo lo que tiene que ver con el trabajo en casa, en donde tenemos que proteger a los usuarios, y de la información que los usuarios ahora se están llevando dentro de las compañías a sus casas. Entonces, es por eso que Infoblocks nos dedicamos a, o invertimos en el 2019, o lanzamos nuestra plataforma que se llama BlocksOne, en donde tenemos dos sabores, que es la parte de BlocksOne Trade Defense y la parte de BlocksOne DDI, en donde prácticamente lo que estamos haciendo es habilitar a esos usuarios para que toda la seguridad que tenían dentro de la compañía puedan tenerla en casa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Resolviendo todo el tema de seguridad dentro de la compañía y el trabajo en casa de lo que tiene que ver con la parte de la navegación y cuidado de la información que existe sobre esos usuarios. Es decir, evitando que se roben información o que tomen esos dispositivos para poder hacer alguna otra acción de seguridad, ¿no? Entonces... Ok, perdón. Adelante. No, no, te quería preguntar. O sea, podríamos decir entonces que Infoblocks no solo es ciberseguridad, también es la parte de control de la red. O sea, ¿qué otras soluciones tenemos al respecto? Mira, todo el, digamos, el transcurso de lo que hemos evolucionado, iniciamos sí con la parte de DDI, pioneros en la parte de DNS, HCP, IPAM, pero después compramos otra compañía por allá del 2002 que se llama NetCordia, que ahora su nombre es NEMRI y nuestra estrategia se llama Network Automation. Eso nos llevó a comenzar el trabajo de empezar a automatizar los servicios. No nada más los servicios de DNS, HCP, IPAM, sino los servicios de red también. Es decir, hoy podemos tener la capacidad de decirle a un cliente, podemos llevar todo el control de cambios de lo que tú realizas de configuraciones a nivel de red. Y volvemos a lo mismo. Trabajamos a nivel raíz. Es decir, cuando decimos que nosotros vamos a trabajar todos los controles de cambio y vamos a llevar una red a una mejor práctica, lo hacemos a nivel de configuraciones. Entonces, toda esta parte de mejores prácticas en donde muchos vendors llegamos y decimos, mira, la mejor práctica para la parte de networking es esta, la mejor práctica para la parte de seguridad es esta. Llega Infoblogs y la mejor práctica de la parte de DNS es esta. Pero cuando en realidad llegamos a la práctica y tenemos que unir a nivel de configuraciones, es decir, volver todo esto realidad, eso toma, digamos, una concepción distinta de lo que yo tengo que hacer dentro de la red. Entonces, lo que hacemos es llevar toda esta parte de automatización a que todos los retos y toda la parte de la red, que es una parte, digamos, complicada para empezar a automatizar y empezar a llevar toda esta red a una mejor práctica, hacemos que esta herramienta les ayude a automatizar y que cumpla con la mejor práctica del cliente. Y si el cliente necesita tener algún cumplimiento en específico como PCI o un tema de HIPAA o PECIR, este tipo de compliance que hay en el mercado, podemos de alguna u otra forma ayudar también a ese nivel para que la red tenga esa capacidad de cumplir, valga la redundancia, el compliance o la... Exactamente. Sí, fíjate que ahorita que estabas platicando se me viene a la mente. O sea, entonces, al ser el corazón, el corazón, pues tampoco InfoBlogs hace todo, ¿no? ¿Cómo, o sea, trabajan ustedes en un ecosistema con diferentes partners, se conectan con ellos? Platícanos un poco sobre eso. O sea, ¿cómo tenemos, cómo logramos con este corazón pues colocar diferentes órganos alrededor que nos permita como usuario, o como distribuidor, ofrecer una solución más completa usando InfoBlogs como el core? Ok. Bueno, lo que hacemos en la práctica y con muchos casos de uso, Martín, lo que hemos estado haciendo es prácticamente trabajar con el cliente y hacer que las inversiones existentes de, digamos, de lo que tiene a nivel de seguridad, no sé, sus firewalls, sus next generation endpoints, toda, digamos, la infraestructura de seguridad y la infraestructura de red, lo que estamos trabajando hoy en día es empezar a automatizar todos estos servicios. Con la parte del corazón, como tú lo platicabas, al final del día, si hacemos otra vez la analogía y nos ponemos a pensar, el DHCP es un protocolo que igual es a nivel de capa 2 y que necesitas una IP. Entonces, es un protocolo, digamos, raíz para empezar a trabajar. Y la parte de la navegación, el punto cero, la parte del DNS. Entonces, retomando esto que te estaba comentando, aprovechar donde estamos parados para enviar señales a diferentes elementos de seguridad para poder automatizar. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Lo que nosotros estamos realizando y lo que estamos viendo con varios usuarios y te lo voy a contestar en tres perspectivas distintas. Una, la parte técnica. Una, la parte comercial. Y una bien importante que es la que hemos estado, digamos, inmersos y trabajando es la parte financiera. Se ha vuelto bien importante la parte financiera. Entonces, desde el punto de vista técnico, hoy en día tenemos la capacidad y tenemos un equipo específico en donde creamos ecosistemas de seguridad. ¿Qué nos lleva a esto? En donde ya las APIs, que tienen que ver con comunicación con un firewall, comunicación con un app, con comunicación con un ex-generation endpoint, ya están construidas. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como Infoblox. Es decir, tenemos la capacidad de tener un API REST y construir alguna comunicación. Sí, pero nosotros ya tenemos construidas esas APIs para que puedan hacer esa intercomunicación. Hoy en día tenemos la intercomunicación con, me atrevo a decir, con los vendos más importantes de seguridad que hay en el mercado a nivel de firewalls, a nivel de NACs, a nivel de Next Generation Endpoints, a nivel de vulnerabilidades, a nivel de sistemas de inteligencia de amenazas. Es una gran cantidad, digamos, ya de ecosistemas que tenemos hoy en día en el mercado, ¿no? Construidos por nosotros y soportados con nosotros. Ahora. Perdón, una pregunta aquí. ¿Podría poner un ejemplo? ¿Por qué un firewall estaría interesado en usar el API REST de Infoblox para establecer una comunicación y mejorar la seguridad? Ok. Más allá de que un firewall esté interesado en esta parte, es el negocio y cómo se está moviendo el negocio. Hoy en día, lo que nosotros estamos haciendo es, hoy la parte de los atacantes tienen toda esa inteligencia y tienen las herramientas para atacarte y conocen ya muy bien esa parte. ¿Cuál es la forma de poder solventar esta cuestión? Es creando contrainteligencia, Martín. No hay otra forma. Entonces, para poder crear esta contrainteligencia, tú necesitas empezar a automatizar servicios. Entonces, ¿cuál es uno de los temas hoy en día y que la parte de ciberseguridad lo trata? Todos los elementos de seguridad están trabajando de manera aislada y trae consigo diferentes situaciones aquí que se pueden atacar. ¿En qué sentido? Primero, desde el punto de vista técnico, cuando yo empiezo a comunicar una tecnología con otra, la idea es que se empiecen a automatizar configuraciones que tú haces de manera manual. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, en el DNS que alguien está intentando o un malware porque el usuario no percibe que hay un malware dentro de las máquinas, está intentando hacer comunicación de comando y control para poder establecer esa comunicación e iniciar un ransomware, por ejemplo, desde la parte del DNS, nosotros podemos bloquear, pero también como le habíamos dado una IP, nosotros podemos saber cuál es ese dispositivo o los dispositivos. Es decir, nosotros ya detectamos cuál es la IP, cuál es la MAC address o cuántas IPs ha tenido ese dispositivo, cuál es la MAC address y está intentando navegar a tal sitio. Entonces, cuando yo empiezo a bloquear, una de las cuestiones internas es que se evite la exparción, ¿cierto? Entonces, para empezar a evitar ese tema de exparciones, yo lo que puedo hacer es esa comunicación, enviarle esa señal al firewall para que también bloquee al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, yo le puedo comunicar a un X-Generation endpoint y le digo, ve y remedia ese dispositivo. Entonces, lo que estamos haciendo cuando hablo de automatización es lo que comúnmente hacemos de manera aislada a donde me llega esa petición, la voy a decir ahora de otra forma, lo que sucede comúnmente, me llega esa petición de ese mismo dispositivo. Yo controlo la parte del DNS y digamos que hay otra hora que controla la parte IP, otra parte de comunicaciones, otra parte de la DNX X-Generation endpoint, ¿no? O a veces uno o dos o hay diferentes ingenieros. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo reconozco esto, yo tengo la, ya lo estoy bloqueando, ¿qué es lo que tendría que hacer comúnmente dentro de una red? Yo tendría que ir con el del Fargo y decirle, ¿sabes qué? Encontré esto. Y entonces, cuando encontré esto, necesito que hagas una política. Ahora, imagínate que el del DNS y el del Fargo por alguna otra razón, por una cuestión política o lo que sea, estén peleados. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento transcurre un tiempo determinado por el proceso, digamos, de la incidencia y en donde yo le estoy comunicado y dentro de la compañía, esas dos personas no se hablan o no se habla dentro de la parte de red. Entonces, a hoy en día, toda esta parte de minutos y segundos es vital para la compañía. Si tú dejas pasar ese tiempo, prácticamente ya tomaron tu red porque necesitan establecer ese comando y control y de ahí pueden iniciar, pueden esparcirse, pueden hacer diferentes ataques. Entonces, lo que estamos haciendo es no solamente tener una cuestión técnica o resolver una cuestión técnica de automatización, sino también estamos resolviendo una cuestión de trasfondo que está sucediendo dentro de las compañías. Entonces, el mecanismo de administración hoy en día debe de cambiar. Y lo que estamos hablando con los ISOs o con los directores, es decir, lo que estamos haciendo es primero hacer que tus inversiones existentes tomen ese valor. Técnicamente lo resolvemos de esta forma. Todas las problemáticas que suceden en un suceso en tiempo, vamos a romper con eso. ¿Y qué es lo que va a hacer tu administrador ahora? El administrador ahora tiene que estar pensando en cómo debo automatizar para minimizar esos servicios con APIs, con algunas otras inteligencias, a empezar a ver de esa manera este tipo de servicios porque eso se tiene que automatizar para resolver la problemática en instantes. Entonces, resuelves ese problema técnico, la parte, digamos, de comunicación entre las áreas se solventa de esa forma de automatización. Y ahora, ya vimos la parte técnica y dentro de la parte comercial, obviamente, lo que estamos haciendo es crear ese valor para crear, digamos, esa estrategia directamente en donde esa inversión se vuelva un, ya no es un ROI, Martín, hoy en día se está trabajando con el tema del ROSI, ¿no? Que es el tema del Retorno of Security Investment. ya no, ya es diferente, hoy en día ya el usuario busca este tipo de retornos que lo que estoy invirtiendo en la tecnología o en un vendor nuevo de seguridad, ¿cuál va a ser el retorno que yo voy a tener por esos elementos que yo coloque dentro de la red? Entonces, todos estos indicadores ayudan para llevarlo a una justificación con el financiero, que esa es la última parte que me hacía falta. Es decir, hoy en el financiero y la gran problemática que se tiene y que hemos estado inmersos es llegamos con un cliente y el cliente dice ay, pues yo tengo esta problemática y el cliente comúnmente dice ah, bueno, pues es que yo necesito este elemento de seguridad, ¿no? Va con el financiero, lo busca y el financiero le dice ok, te lo compro, ¿no? Pero, ¿qué crees? En el mes tuvo otro suceso y le dice ahora otra vez el responsable técnico o empieza la justificación ¿sabes qué? Ahora necesito otra herramienta. Entonces, el financiero dice te acabo de comprar una herramienta, quieres que te compre otra y es algo que nunca termina. Entonces, con el financiero lo que hacemos precisamente es decirle tenemos que crear esa estrategia, conocer ese negocio, conocer los puntos de control que necesitas para poder empezar a automatizar. Entonces, esas inversiones que estás realizando hoy se tienen que pensar para poder hacer esa automatización y tener esa estrategia. Entonces, desde el punto de vista cuando tú lo ves o lo mides en el famoso Rossi va a ser mucho más claro ¿por qué? Porque ahora todas las inversiones que se están realizando tienen que ver exactamente con lo que estoy automatizando o los puntos de control en base al negocio o en el mecanismo que se esté realizando cómo voy a proteger los activos de la compañía, qué es lo que le interesa al financiero, que la inversión que está teniendo le va a retribuir de alguna otra manera para habilitar el negocio, asegurar el negocio y de una manera ordenada y de manera automatizada. Entonces, es lo que hemos estado haciendo en la práctica y esas son, digamos, las tres perspectivas en las que estamos viendo hoy en día en la práctica con Infoblox. La perspectiva técnica, la perspectiva comercial y la perspectiva financiera. Sabemos que, digo, nosotros como distribuidores de Infoblox que el programa que el programa de canales de Infoblox es uno de los más completos que hay en el mundo, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad. En este programa de canales vemos estos tres vertientes que nos mencionaste. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas bien importantes es todo nuestro negocio es a través de canales. Sí. ¿Vale? Por eso es que nosotros cuando habilitamos un canal necesitamos que tenga este tipo de experiencia. no nada más desde una perspectiva de que venda un producto o que venda una solución, sino que pueda vender este tipo de experiencias que es a donde vamos el famoso Infoblox 3.0. Este Infoblox 3.0 tiene que ver con todo este habilitamiento que hacemos con el canal, a donde parte fundamental de lo que estamos haciendo con el canal es habilitarlo para que pueda tener todas estas justificaciones justificativas hacia los usuarios finales. Obviamente, dependiendo de cada cliente, ahí tenemos también, por ejemplo, cursos ya de certificación en donde vemos todas las tecnologías, cursos de automatización. De hecho, tenemos un curso de WAPI en donde prácticamente habilitamos también al canal para que pueda hacer algunas otras APIs adicionales que se pudieran prestar para empezar a automatizar todos estos servicios. Entonces, digamos, tenemos construido, tenemos un programa bien armado, bien articulado de habilitamiento, desarrollo, certificaciones para preventa, para postventa. Entonces, está muy, muy bien organizado y una de las cosas bien atractivas del programa de canales es que tenemos nuestro programa y nuestra tecnología está hecha para hacer plata, Martín. O sea, prácticamente lo que queremos es que el partner haga dinero. entonces, una de las cosas es... Dando un excelente servicio al usuario final, por supuesto, ¿no? Tenemos excelente servicio, pero también tenemos programas de Spiff y algo de lo que sí te puedo destacar, no quiero caer en arrogancia, pero una de las cosas que sí cuidamos mucho en Infoblox es que no creamos un product marketing, no hacemos un producto de marketing. Cuando lanzamos una solución o parte de todo esto que estamos haciendo que es el Infoblox 3.0, el tema de mejorar la experiencia, cuidamos mucho esa parte de desarrollo. Hay mucho tema de investigación y desarrollo, tenemos muchas patentes, tenemos muchos premios a nivel de ciberseguridad, tenemos una red neural, vaya, cuidamos mucho esa parte. Es por eso que cuando llegamos con un cliente, el mismo cliente nos recomienda con otro cliente por la experiencia y los beneficios que brindamos dentro de una red. Sí, aprovechando esto, hablaste de Infoblox 3.0, ¿qué es Infoblox 1.0 y Infoblox 2.0? Me fui en directo sin nombrar. ¿Qué es Infoblox 3.0? Bueno, hoy en día lo que estamos haciendo venimos prácticamente de tres puntos. Infoblox 1.0 era vender productos, Infoblox 2.0 era vender soluciones, e Infoblox 3.0 a hoy en día es vender experiencias. Es decir, toda nuestra tecnología está basada para que los beneficios de lo que hay en nube, de lo que hay on-prem, de lo que hay híbrido, sea un beneficio directo hacia los usuarios. Es decir, tenemos áreas de satisfacción de cliente, tenemos cuestiones centric customer también, estamos centrados en la parte del cliente. Entonces, nos basamos, digamos, mucho en la necesidad que está pasando hoy en el mercado a nivel de diferentes tendencias, ¿no? de nube, de mecanismos en donde podemos aprovisionar a través de contenedores, Ansible, podemos hoy en día ver un proyecto desde un punto de defensa como es Mitre Attack, Change, podemos ver estrategias a donde, por ejemplo, se habla mucho de la parte de Zero Trust y nosotros dentro de esa arquitectura de Zero Trust también podemos aportar algo a las capas que hay dentro de la arquitectura de Zero Trust ayudando a justificar esta parte. Entonces, toda esta parte de Infoblocks 3.0 nos conlleva prácticamente a mejorar esa experiencia que tenemos con los usuarios finales sin perder de vista que el partner es parte fundamental para poder transmitir toda esta tecnología que tenemos. ¿Cuál es el perfil del partner que Infoblocks con el que Infoblocks se asocia? El perfil de partner que de alguna otra forma estamos viendo es, primero, hacer sentido de ambas partes. Es decir, la parte de los partners para nosotros es buscar cuál es la estrategia del partner. Nosotros podemos adaptar esta estrategia también de ciberseguridad. Es decir, tiene que el partner tener esa iniciativa de ver todos estos nuevos caminos que están sucediendo para llevar redes a una nueva generación de red, que es donde estamos nosotros trabajando. Y esta nueva generación de red solamente representa que conozca no solamente, digamos, dentro de la parte de networking, sino que conozca temas de seguridad, que conozca también metodologías de seguridad, que conozca cómo funciona, digamos, todos estos caminos que tienen que ver con la parte de nube, redes híbridas. Vaya, digamos, el perfil es importante destacar que necesitamos alguien que técnicamente conozca esta parte, pero que al mismo tiempo quiera invertir en este tipo de nuevas tecnologías que se pueden adaptar muy bien a estos nuevos mercados en donde estamos prácticamente cambiando a una nueva red, a una nueva generación de red con este tipo de automatizaciones o de servicios específicos que se dan en trabajo en casa. Ahora, hablando un poco del usuario final, ¿cuál es el usuario final, el perfil del usuario final que puede sacarle provecho a Infoblogs? Eso va a ayudar mucho también para entender el tipo de perfil de partner, ¿no? El usuario final, el revenue más grande que tenemos es el proveedor de internet y por varias situaciones, ¿no? El proveedor de internet, el famoso service provider, tiene etiquetado el servicio de HCP y de DNS. Eso está claro, ¿no? Entonces, el service provider podemos accesar de varias formas. Para habilitar el negocio dentro de la parte de internet, es decir, la parte de la navegación, el tema del DHCP para poder habilitar los CPEs mismos que entregan en un mercado masivo o el direccionamiento que se tiene que entregar en las antenas que utilizan para la parte móvil, ¿no? Entonces, dentro de la parte de core podemos accesar de esa manera, ¿no? y también ya estamos habilitados y tenemos tecnología para la parte de 5G. Construimos una tecnología que hoy en día la necesidad de la parte de 5G es irse a un esquema de NFB, es decir, todo de manera virtualizada, no nada más la tecnología de Infoblock, sino todo en específico se va a ver en ese camino porque necesita elasticidad, necesita aprovisionar cada vez servicios más cercanos hacia los suscriptores, es decir, tiene que poner antenas más cercanas, tiene que haber un despliegue más grande en este sentido de la parte de 5G proporcionando esto y eso conlleva que necesita tener todas esas antenas de direccionamiento y la otra parte es que en la cuestión de DNS necesita obviamente tener menos latencia, necesita resolver de manera más rápida y lo que hicimos fue crear dentro de la parte de 5G en el DNS una tecnología que hoy resuelve en microsegundos. Normalmente se viene trabajando en tecnologías de DNS en milisegundos y lo que se hizo para 5G en específico es desarrollar el algoritmo para esta parte en donde estamos resolviendo en microsegundos, entonces podemos atender esa parte. La otra es que y es la cuestión que más me gusta es que hoy podemos hacer que el Series Provider pueda tener una fuente de ingreso a través del DNS, es decir, podemos habilitar servicios en donde hoy en día estamos trabajando temas como por ejemplo de control parental para poder habilitados del Service Provider que hoy es un tema bien platicado y necesario dentro de todo el trabajo en casa y habilitar este tipo de servicios en el mercado masivo o en el mercado doméstico en las familias en el mismo trabajo en casa para poder empezar a tener esos controles a nivel de control parental y cuidado de la navegación y desde ahí se pueden explotar diferentes mecanismos en donde hoy le llamamos los servicios de suscripción en donde tenemos varios casos de uso también, entonces por eso es que es bien importante el proveedor de servicio para nosotros. después de ahí viene la parte del banco el mercado financiero en donde ya también vemos temas bien específicos donde tienen etiquetado el servicio de DNS el servicio de DHCP por varias perspectivas primero el cuidado de los usuarios internos el cuidado igual de todos los trabajadores que se tienen que ir a casa y necesitan del cuidado de la navegación y por otra parte el banco necesita exponer servicios dentro de ellos la banca en línea entonces tenemos que cuidar la banca en línea también por eso es que es un mercado muy importante para nosotros y ahí prácticamente tenemos los bancos más importantes no nada más de México sino de todo el mundo y bancos que regulan también ciertos países entonces tenemos banca digamos local en diferentes países el otro es el tema del retail el retail porque básicamente hoy en día Amazon ha cambiado la perspectiva de cómo se consume entonces todo el retail está preocupado por entregar y hacer delivery entonces ellos están exponiendo todos los servicios y nos encontramos hoy en día por ejemplo tenemos proveedores de retail perdón en donde tenemos temas multicloud ya no basta con tener digamos en el data center sino hoy en día por ejemplo tenemos con clientes específicos muchos de retail en donde tienen parte del data center pero están teniendo doble DRP uno en Azure uno en Amazon y algo importante es que nuestra tecnología puede centralizar esos servicios tú puedes ver un multicloud dentro de lo que nosotros le llamamos el famoso grid para poder administrar multicloud y de ahí pues tenemos básicamente digamos se deriva gobierno educación el mercado automotriz tenemos muchos casos de uso en donde podemos compartir también para que se pueda aplicar en base al negocio y el beneficio directo que tienes en cada uno de ellos excelente a mí algo que me llamó la atención no lo quiero dejar pasar es cuando vi lo del Net Promoter Score el NPS famoso NPS que básicamente mide la satisfacción en una escala de 0 a 10 la satisfacción del usuario no es una sola pregunta me llamó muchísimo la atención que ustedes en la industria están en un nivel altísimo o sea esto es la tecnología es el servicio es la atención o es todo como lo podrías tú definir primero digamos desde el punto de vista estadístico 64.5 habla mucho estamos con una ventaja muy grande con diferentes competidores no de la misma no del mismo mercado sino en general de la de la de la industria y lo que te puedo decir es qué es lo que pasa y esto lo vivimos día a día en una cuestión práctica primero te comentaba que cuando lanzamos un producto al mercado buscamos que no sea un producto de marketing eso ayuda mucho te voy a decir por qué porque cuando el usuario recibe una tecnología en donde recibe todos los beneficios que uno les está platicando el usuario qué es lo que sucede pues se tiene esa satisfacción qué es lo que hace el usuario pues entonces promueve te voy a contar una de hecho acabamos de tener y lo vivimos día a día la semana pasada tuvimos un cliente en donde este cliente nos pidió tener es un grupo un grupo muy grande de hecho es en México y este grupo este grupo que te digo ya tenemos base instalada en alguno de ellos y el mismo grupo nos está llevando con el otro grupo y ellos están presentando ellos están diciendo este es el beneficio nos está ayudando a cuidar la navegación nos está cuidando a proteger la parte de exfiltración de información acabo de realizar este ecosistema con un firewall este y me ha funcionado muy bien estoy resolviendo todos estos problemas que yo tenía de este de comunicación con las áreas de seguridad por todo este tema de automatización entonces es algo que que es real es verídico y esto nos 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 ha puesto en esta situación de tener ese NPS ese alto score que vivimos día a día hay muchos muchos usuarios que nos recomiendan por eso es que toda nuestra estrategia está centrada y tenemos programas específicos para como te comentaba para satisfacción del cliente este temas de voice of customer donde se puede ver beneficiado a través de infoblogs entrando a programas beta participando para que se realice el producto en base digamos a la necesidad real del del cliente y cuando se lanza el producto pues obviamente o la solución este todo este tipo de tecnologías pues está más este más clara de qué es lo que se lanza y eso brinda que tengamos este este NPS oye pues nos podríamos extender tres cuatro horas más pero bueno vamos tenemos que dejar para las próximas maps tops algo adicional para terminar algo que quisieras agregar quieres invitar a nuestros canales digo en maps estamos muy orgullosos de ser distribuidos de infoblogs somos los más jóvenes en el mercado con ustedes pero queremos y vamos a hacer todo lo posible para dar así como el NPS ese de ustedes bueno que también sea el de nosotros quisieras agregar algo Iván este Martín primero muchas gracias a todo el este a ti a todo el equipo de maps por la invitación este agradable que esto pueda ser una una charla y que pueda ser un tema bien práctico para poder transmitir experiencias que es es muy valioso esta parte y algo que quisiera transmitir es que hoy en día tenemos un grupo más más sólido estamos creciendo bastante no a mí me tocó ver la la compañía crecer yo tengo ya hoy en día un poquito más de seis años la compañía llegó a Latinoamérica en el 2006 y yo llegué a la compañía un poquito antes del 2015 no y he visto cómo nos hemos nos hemos transformado y te puedo contar que Infoblogs inició atendiéndose todo en Estados Unidos después se metió un equipo un par de digamos de personas para poder atender todo Latinoamérica hoy en día ya tenemos un grupo en donde estamos atendiendo aquí en México ya tenemos un camp tenemos servicios profesionales tenemos un BDR tenemos un Solution Architect bueno yo mismo vivo aquí en México en donde también hago ese trabajo que me encanta también estar vendiendo me gusta mucho también la parte técnica y empezar a apoyar a todos los usuarios a todos nuestros partners para poder generar negocio en Centroamérica este acabamos de contratar este otro grupo tengo un grupo ahí en Centroamérica en donde estamos atendiendo pues prácticamente Sudamérica y Centroamérica este gente en Colombia en Panamá Guatemala del lado de Brasil también tenemos otro grupo entonces vaya hoy en día en este mercado de DDI en específico somos la compañía que más recursos tiene este evangelizando este tipo de tecnologías entonces lo que lo que le digo al partner que es parte de esta de esta presentación es los invitamos a que nos conozcan a que platiquemos busquemos hacer sentido busquemos hacer ecosistemas y cómo pueden hacer o generar negocio con nosotros excelente Iván igual en Maps queda abierta la invitación nosotros con nuestra célula de negocios enfocada en Infoblocks pues tenemos trabajando en conjunto con la misma estrategia totalmente alineados pues podemos ayudarlos a desarrollarse más y a ofrecer y llevar soluciones del alto nivel que estamos ofreciendo bueno pues no me queda más que agradecerles a todos a ti Iván en especial yo creo que hay una gran gran oportunidad de negocios con una excelente solución y con excelentes experiencias hablando del 3.0 para nuestros clientes y para los usuarios y bueno pues muchísimas gracias los esperamos en la próxima Mapstock y queda abierta la invitación Iván para que platicamos a lo mejor de cosas muy especiales nos pondremos de acuerdo muchas gracias me encantaría gracias y gracias y gracias y gracias Gracias.